Buenas tardes y bienvenidos a un especial de Semana Santa, en el que quiero interpretar para ustedes un arreglo que he hecho para guitarra sobre amarguras. Esta pieza se estrenó un día como hoy, un domingo de Ramos de 1919, hace 104 años. Original para banda, la compusieron los hermanos Manuel y José Fon de Anta, por encargo de su padre, que era el director de la banda municipal de Sevilla, y se la dedicaron a la Virgen de la Amargura. Como subtítulo, lleva el nombre de Poema Sinfónico Religioso en forma de marcha fúnebre. Para guitarra hay un arreglo muy famoso de Amarguras, de Rafael Riqueni con Manolo Franco y Paco Jarana, pero esta vez he querido hacer un arreglo que está en otro tono diferente. Ellos lo tocan además para tres guitarras y en mi menor, y yo esta vez he hecho el arreglo en re menor, con la sexta afinada en re. Que le da otro tipo de sonoridad, otras posiciones también en el mástil, y cambia por completo el arreglo, a pesar de que sigue siendo esta marcha fúnebre Amarguras. Y yo os voy a contar todos los significados de cada pasaje musical, para que cada vez que la escuchéis, sepáis en qué está inspirada y lo que quiere transmitir esta pieza. Todos estos significados no me los he inventado yo, ¿eh? Los dejo por escrito su compositor, Manuel Fon de Anta, en un guión literario que tituló En la calle de la amargura. El primer motivo melódico... Viene a remarcar que Dios es omnipresente y omnipotente, es decir, que está en todas partes y que todo lo puede. Luego desarrolla este tema inicial y encontramos un segundo motivo de forma dulce, y simbolizan las palabras que San Juan le dijo a la Virgen. En este motivo yo le he añadido un trémolo, para hacerlo continuo y mucho más meloso y dulce. Son palabras de consuelo. Esto queda interrumpido por todos aquellos que no hacen el bien. Luego viene una parte en forma de coral, como los corales de Bach, en la que se simboliza el rezo de los creyentes. Están en pianísimo, en legato, están rezando a Dios, y los interrumpen las trompetas romanas. Esta parte se repite, pero ahora en fortísimo y en estacato. Simbolizando que no importa lo que pase, mi rezo se hará más fuerte y mi fe permanecerá. Luego vuelve a esa primera parte de la omnipotencia de Dios, con ese estribillo de amarguras. Al final, en la coda o en la cadencia, encontramos una inspiración de la saeta que el pueblo le canta a Dios. Pero está interrumpida por las trompetas. Aquí de nuevo. Pero vuelve la saeta. Y para finalizar, en fortísimo, acaba con el primer motivo melódico que simbolizaba la omnipotencia de Dios. Invitando a que el pueblo continúe rezando. Si quieres aprender a tocar mis arreglos y composiciones, puedes encontrarlos en paolarmosín.com, con partituras, tablaturas y muchas más indicaciones. Espero que te guste este vídeo y mi arreglo para guitarra. Y si es así, puedes suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, cuál es tu marcha favorita. Puedes encontrar muchos otros vídeos de Semana Santa en mi canal, como por ejemplo Soleá dame la mano, la marcha fúnebre a la quinta angustia, un vídeo sobre las tradiciones de mi pueblo. Puedes seguirme también en la Plataforma Morada, en Paola Hermosín, donde hago un montón de directos con mi guitarra y hablando sobre música. Y comparte el link de YouTube con tus amigos si te ha gustado. Muchísimas gracias por verlo y feliz Semana Santa. ¡Gracias por verlo y feliz! ¡Gracias por verlo y feliz! ¡Gracias por verlo y feliz! Música 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 Música